Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hace unas horas Paris Hilton inauguró su primer hotel en Filipinas, se trata de un club de playa en Manila, que estará abierto al público y a los turistas a partir de ahora, por si usted gusta y está en sus posibilidades, darse una vuelta por aquel país, un país con sobrepoblación. Entiendo yo que esto pues obviamente será para los turistas, puesto que tiene unas zonas, unas instalaciones bastante exclusivas, así como se da al gusto la socialite quien resaltó que es para ella muy importante seguir los pasos de sus abuelos quien fundaron este imperio hotelero desde el año 1919. Así que siempre me admiro a ellos y quería seguir en sus pasos, y este es mi primer paso hacia ello. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.